Hola, hoy guisaremos requesón en chile rojo, yo tengo 300 gramos de requesón, ya tiene sal, mi madre lo preparó. Lo vamos a poner ahí, yo no le voy a poner nada de grasa porque este requesón ya tiene bastante grasa. Ella en su canal, el canal de Lucía Guardado, les compartirá cómo elabora el requesón. Ahí lo voy a dejar hasta que esté bien dorado, hasta que tome un tono color dorado. Y lo voy a estar revolviendo aquí, meleando constantemente. También necesitaré dos chiles de árbol y un chile guajillo. Los pondré a cocer en este vaso con un poco de agua. En este lado ya están nuestros chiles, los voy a poner ahí en el vaso de la licuadora para molerlos. También les agregaré un dientito de ajo y una pizquita de comino, lo que tome con dos dedos. Se lo agrego ahí. Y lo llevo a moler. Ya está bien dorado nuestro requesón hasta este punto. Ya podemos hacer tacos o lo que sea. Y también ya tenemos listo nuestro chile, lo vamos a verter aquí, lo voy a colar. Y lo pueden dejar tan espeso o tan líquido como ustedes deseen. Aquí lo voy a dejar que hierva un poco. Ya está, ya hirvió lo suficiente, le apago. Vamos a ver cómo quedó nuestro guiso. Si usted compra el requesón en Estados Unidos, por ejemplo, allá no tiene nada de grasa, entonces sí necesitará de ponerle un poco de aceite. Espero que esta receta les sea de utilidad. Les mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. Está riquísimo.